Casa en venta de 3 o 4 o 5 dormitorios en el kilómetro 16 de la carretera del Salvador. Para ser carretera del Salvador está muy bien ubicada. Como siempre no les puedo enseñar la fachada. Repasamos. Entonces aquí tenemos la sala y baño de visitas. Entonces aquí estamos en el vestíbulo. Para arriba se sube el segundo nivel. Aquí hay un espacio aprovechado debajo de las gradas. Es una casa de 183 metros, pero no se siente como de 183. Es muy cómoda, está muy bien pensada a la hora de construcción. A la hora de la construcción es de buena arquitectura, buena estructura. Entonces tenemos sala, comedor, con una pérgola y jardín. Que ahí vamos a ver el jardín después. Está en el condominio que por el momento es considerado el condominio más seguro de toda la carretera del Salvador. Contrataron unos expertos en seguridad, los más fuertes. Y aquí previenen el crimen antes de que se sea. Entonces aquí está la cocina. Hay varios muebles que se pueden quedar si ustedes los quieren. Que ahí les voy a comentar. Porque son muebles mandados a hacer a la medida. Entonces aquí llegamos al área de servicio que tiene este pasillo techado. Ahí está la pila, la lavandería. Lo que aquí está en el fondo es el cuarto de servicio con su propio baño. Bonito que usar un piso de barro acá. Bonito cuando en Guatemala usan los materiales locales. Bueno, pasemos al segundo nivel, perdónenme que hay gente en la casa. También aquí son buenos vecinos. Tendrían justo a la par una excelente vecina. Entonces buena luz natural por los tragaluces de acá arriba. Entonces como les digo, podrían ser cinco dormitorios. Porque aquí está la sala. Que se podría convertir fácilmente en el quinto dormitorio. Y aquí hay otro dormitorio donde hay dos dormitorios que los podrían convertir en uno solo. O dejarlo como dos. Entonces ahí van a ver. Bueno, empecemos por el dormitorio principal. Que aquí estamos al lado del closet de Linus. Este es el dormitorio principal. Bonito espacio. Linda vista del área verde. Y tiene este mueble. Que como les digo, son de los muebles que ya fueron mandados a hacer justo a esta medida. Entonces que se pueden quedar. Si los quieren. El cuarto principal tiene... Walk-in closet. Aquí le mandaron a poner azulejos nuevos. Entonces la casa tiene un montón de upgrades que le han hecho. Walk-in closet. Su propio baño. Con su tina. No tina, perdón. Pero es que es espaciosa como una tina. Y un lindo traga luz. Por aquí tenemos la sala familiar. Que se puede convertir fácilmente en un quinto dormitorio. Perdón. Que también tiene un mueble hecho a la medida. Para el siguiente dormitorio. Con todo y closets. Bonita vista del jardín. El baño que comparten los dormitorios secundarios. Con ducha y traga luz. Perdón. Solo va a pasar acá. Y finalmente los últimos dos dormitorios. ¿Por qué les digo dos dormitorios? Porque comparten esta entrada. Este dormitorio fue agregado. El de acá en el fondo. Entonces ya sea ustedes pueden romper la pared. Y hacerlo un dormitorio más grande. Pues el baño está hasta acá. Hasta al final. Baño de buen tamaño. Buenos azulejos. Wapia closet. Los dos dormitorios. Con otra vez muebles hechos a la medida. Que se pueden quedar. Si ustedes lo quisieran. Entonces en general es una casa de tres dormitorios. Con un dormitorio agregado. Y otro que se podría agregar. Entonces puede llegar a subir a cinco dormitorios. Y esto fue el tour de la casa en venta. En el kilómetro dieciséis. De la carretera a El Salvador. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado. Y esto fue el tour de la casa en el que se había dejado.